La piscina sudamericana que ha quedado de los Juegos Sudamericanos en la ciudad de Cochabamba ha sido escenario de un evento de carácter nacional que de manera brillante se ha desarrollado y donde muchos deportistas han podido superar sus marcas, han estado presentes para buscar la participación en las próximas selecciones bolivianas de natación. El caso de Rafael Montaño, que se ha consagrado campeón nacional en la piscina cochabambina. Mejorar mi marca en 50 espalda, 200 combinados subí, pero por suerte se pudo sacar la medida de oro para el club. ¿Cómo estás preparado para este campeonato después de lo que ha sido el Juegos? Bueno, primero ir retomando poco a poco los entrenamientos, poco a poco el gimnasio, no ha habido tampoco mucho tiempo para prepararnos para este campeonato, pero por el momento los resultados son buenos. Bueno, primero quiero mejorar mis tiempos y después ya ver si se saca medalla bien, si no, ni modo, pero lo primordial es mejorar tiempos. Hoy nado 50 pecho y 100 espalda. ¿Cuál es importante para ti poder competir nuevamente acá en esta piscina, nuevamente darle uso a este campeonato, no? La verdad es que bueno, creo que todos necesitábamos esto. Por mala suerte no podemos tener el tablero para el cronómetro, pero bueno, esta piscina es increíble y es creo que todo lo que necesitamos. ¿Crees que te va a ayudar justamente en el tema de tus barcos? Por el tema de no tener el tablero, no, porque los tiempos no son exactos. Siempre el cronometrista tiende a fallar un poco, adelantarse a veces, pero es bueno para ir midiendo y agarrando ritmo de nuevo. ¿Cómo miras a los torneos internacionales? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te has preparado todo eso? A fin de año hay el sudamericano absoluto, estoy tratando de clasificar para ese torneo, hay que esperar todavía a ver que salgan las listas y todo para ver, ojalá esté, ¿no? ¿En qué pruebas quisieras clasificar? Me gustaría nadar 50 sin espaldas y si se puede 200 combinado. ¿Crees que lograr las marcas? ¿Cómo estás trabajando para lograr? ¿Es la verdad de la mínima para el futuro? Creo que se puede lograr, creo que con trabajo duro, dedicación y disciplina, se puede lograr esas marcas. ¡Gracias!